El presidente Pedro Castillo se reunió en Nueva York, Estados Unidos, con el titular del Banco Mundial David Malpass y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver Carone. Al término de este, Malpass calificó este como un buen encuentro y dijo que ayudarán a Perú en la reforma tributaria que plantea el gobierno de turno. Pues el director del Banco Mundial escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dialogamos sobre la importancia de apoyar a los más vulnerables, promover el crecimiento, reabrir las escuelas, lograr una gestión macroeconómica sólida y un clima empresarial favorable. Por su parte, Malpass indicó que con el apoyo quedarán las entidades internacionales, pero podrá estimular su economía y generar más empleo, así como el mejoramiento de la calidad y el acceso a los servicios públicos, como la salud, que se han visto seriamente afectados en la pandemia de la COVID-19. Asimismo, se resaltó la ayuda a las poblaciones vulnerables, así como establecer un clima favorable a las inversiones. El Banco Mundial está listo para ayudar a Perú a reformar su código tributario, mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos y fortalecer la preparación para crisis. Cabe mencionar que en agosto el Banco Mundial publicó el documento titulado Repensar el futuro del Perú con el fin de ofrecer un enfoque para transformar al Estado en un gestor de desarrollo. Pues esto fue lo que escribió la directora regional del Banco, Marian Pei. El momento actual requiere realizar una reforma mayor del Estado, cuyo honor desea promover la productividad y aumentar las oportunidades para todos con el fin de reducir las desigualdades. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, aseguró que el Perú tiene los brazos abiertos para la inversión privada internacional y nacional y que Pedro Castillo está en conversaciones con el empresario estadounidense. En ese sentido, el titular del MEF detalló que el mandatario esté en una gira con miembros del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en búsqueda de apoyo financiero. ¿Y tú qué opinas sobre la publicación que realizó el presidente del Banco Mundial, David Malpas, en donde califica de buen encuentro con el presidente Pedro Castillo y alienta reformas en el Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.